SPOILER Año 1996 Capcom horroriza al mundo entero con un juego de zombies e infectados llamado Resident Evil Año 2004 El enemigo ahora es una turba enfurecida de españoles que no saben hablar español Año 2021 Tras enfrentarse a innumerables amenazas de todo tipo durante años Los fans de la saga ahora conocen el verdadero terror La paternidad Una gótica culona ha secuestrado a nuestra hija Pero el verdadero enemigo ahora será no excitarnos ¡Soy soldados de Gondor! ¡No importa lo que atraviesa esa puerta! ¡Mermaneced en el puesto! ¡No es nada! ¡Oh, no, no! ¡Papá, venga! ¡Era despojado! ¿Un bebé? Dios mío, chicos Creo que nunca había sentido tanto terror en mi vida Estoy temblando Creo que tenía que rescatar a mi hijo o algo así Pero solo me apetece azotar a Lady Dimitrescu No sé si lo podré soportar Oh, no, me han cortado la mano ¿Qué voy a hacer ahora? Era la mano de las pa... ¡Hola! Soy Josejo con una voz menos graciosa ¿Harto de que te corten las manos? No te preocupes Échate un poco de este agua mágica y ya está Dale a like para azotar a Lady Dimitrescu Y que se siente en tu cara Y suscríbete para una dulce muerte por Kiki o Snusnu ¡Muerte por Kiki! ¡Bien! Porque estos son 30 detalles alucinantes de Dross Magneto Digo, de Resident Evil 8 En casa de Ethan encontramos botellas de vino de la marca Regina Rousey Regina es el nombre de la protagonista de otro mítico juego de Capcom llamado Dino Crisis Pero además, Regina Rousey traducido del rumano significa Reina Roja En referencia a la inteligencia artificial de Umbrella con aspecto de niña que veíamos en las míticas películas de Resident Evil Por otro lado, Reina Roja es el nombre de una serie de libros escritos por Victoria Avia Y cuyos eventos también tienen lugar en un pueblo donde la importancia de la sangre de sus personajes es vital Estas mismas botellas de vino que veíamos en casa de Ethan Casualmente las encontramos también en el Castillo Dimitrescu Y son las que exporta Lady Dimitrescu Si exploramos las mazmorras del Castillo Dimitrescu Encontraremos salas con instrumentos de tortura y barreños Los mismos que vimos en la demo de Maiden Y numerosos indicativos de que el vino que tomábamos tan apaciblemente en nuestra casa Cuenta con la sangre de innumerables víctimas Por no mencionar el objeto Sanguis Virginis Y que forma parte de uno de los vinos más sofisticados que elabora Lady Dimitrescu Cuyo significado en latín es Sangre de Doncella Una broma de muy mal gusto por parte de Mia Que nos sirve este vino de Lady Dimitrescu al comienzo Ya que no se trata de Mia, sino de Madre Miranda Y es que desde un primer momento el juego nos da innumerables pistas sobre su verdadera identidad El cuento que narra Rose es demasiado tétrico Y está relacionado directamente con los futuros eventos del juego Cuando habla con Ethan, esta dirá Y se mostrará reacia a recordar los eventos de Luisiana en Resident Evil 7 El plato que cocina Mia en el prólogo es una receta local romana Llamada Chorva de Laguna Una sopa agria tradicional que es imposible que Mia domine tras solo unos meses Y que realiza a la perfección Ya que en realidad es Madre Miranda con la apariencia de Mia quien cocina Además cuando exploramos la casa podemos ver que todos los espejos están cubiertos con sábanas o empañados Esto no es solo para que no le veamos la cara a Ethan Sino que los espejos revelarían la verdadera forma de Madre Miranda al reflejarse en ellos Y se delataría ante Ethan Es más, cuando Chris fucking Redtail irrumpe en casa de Ethan y la dispara Mia en lugar de horrorizarse se sorprende Y Chris la dispara demasiadas veces para tratar de asegurarse de que está muerta Como si no fuera humana Podemos encender la tele en casa de Ethan Así como interactuar con los juguetes de Rose para hacer reír a la niña Casualmente al llegar al pueblo podemos encontrar este mismo juguete en una cuna Y si nos armamos de paciencia y logramos llevar la pelota amarilla de Rose desde la habitación de Ethan Hasta el despacho desbloquearemos uno de los logros más ocultos del juego En una de las estanterías de casa de Ethan encontramos un libro de armas de fuego escrito por Joseph Kendo El hermano de Robert Kendo El propietario de la tienda de armas de Resident Evil 2 Y cuya firma podíamos ver estampada en la pistola de Leon en Resident Evil 4 Así como en la Samurai Edge de Wesker Otro de los libros es sobre la arquitectura de los castillos del Este Que fue escrito por George Trevor El arquitecto de la mansión Spencer de Resident Evil 1 Y que también parecía poseer conocimientos sobre las edificaciones de castillos del Este de Europa Como el Castillo Dimitrescu No en vano, el Castillo del Juego Está inspirado en la fortaleza de Bran en Rumanía Donde residía Vlad Tepes, el Empalador Y que inspiró el personaje de Drácula de Bram Stoker Sin embargo, el castillo en el que más se inspira el de Dimitrescu Es en el de Balea Peles Fue uno de los primeros castillos en contar con electricidad y ascensor en toda Centro Europa Y comparte varias áreas y similitudes con los escenarios que vemos en el juego Durante la pelea contra Heisenberg, este dirá Lo cual es un guiño a uno de los momentos más legendarios y ridículos de Resident Evil 5 Cuando Chris fucking Redfield empujó una piedra a puñetazos Demostrando lo mamadísimo que está Incluso podemos encontrar a Chris Redfield fumando en una cinemática En un guiño al Resident Evil original donde fumaba un cigarrillo Hay varios guiños a Resident Evil 6 Si leemos el informe sobre el incidente de los Baker Leemos que la BSAA combatió el terrorismo incluso en Europa y China Dos de las localizaciones a las que debíamos viajar en Resident Evil 6 Hay un puzzle en el juego en el que tenemos que hacer sonar 5 campanas Tal y como debíamos hacer con Leon en este puzzle de la sexta entrega Incluso el modo en que Ethan Winters y refuja a Chris al final del juego Recuerda a como Pierce se sacrificaba por nuestro querido Chris Podemos encontrar la moneda antigua con el pelícano que usábamos en la anterior entrega También podemos ver la misma marca de cerveza Dalby que encontrábamos en Luisiana Ethan vuelve a perder la mano para variar Y en su casa podemos leer un artículo sobre el incidente de Luisiana Que acabó encubriéndose como una fuga de gas que mató a los Baker Ethan asegurará estar harto de los bichos en referencia a Margaret Baker Durante su conversación con Mia, Ethan revela que ha estado recibiendo entrenamiento militar Esto se ve reflejado en que en la anterior entrega Ethan dejaba caer el cargador al suelo Pero en Village ahora lo retira manualmente y aprovechará las balas restantes para más tarde Por último, si examinamos la nevera en casa de Ethan Veremos una nota con las comidas de Rose En la que Ethan prohíbe a Mia que le dé champiñones a la niña Ya que estos son hongos Una referencia al molde de la anterior entrega Cuando Lady Dimitrescu prueba la sangre de Ethan Esta lo hace degustando durante unos segundos en su boca la sangre Como si fuera vino o como lo haría un experto en vinos durante una cata Ya que ella se dedica a la fabricación y exportación del vino con la sangre Pero al probar la sangre de Ethan Esta asegura que se está poniendo agrio Un modo sutil de decirnos que Ethan está muerto Y que lleva muerto desde Resident Evil 7 Pero continúa con vida gracias al hongo con el que este se contagió en la anterior entrega De hecho cuando Ethan pierde la mano otra vez Si examinamos la mano cercenada en nuestro inventario Vemos que alrededor de la herida hay zonas mohosas Putrefactas e infectadas con el hongo de Resident Evil 7 Cuando matamos a una de las hijas de Lady Dimitrescu Si vamos hasta la puerta de sus aposentos la escucharemos lamentar También podemos ver como pide a Cassandra que acabe con nosotros Tras matar a Daniela Lady Dimitrescu puede decir Y es que las moscas e insectos son muy vulnerables a las bajas temperaturas y el frío Motivo por el cual las hijas de Lady Dimitrescu se quedan congeladas Al estar formadas por enormes nubes de moscas Cuando finalmente las matemos a todas Demostrará que en verdad las amaba diciendo Una de las estatuas de ángeles que pertenecen a los padres de las iglesias Tiene un nombre femenino Nicola Angel Esto es un guiño a la gente Nicola Angel de la película Hot Fuzz El hecho de que Miranda sea considerada una madre en el juego Y que las hijas de Lady Dimitrescu sean tres y porten hoces Es todo una referencia a la mítica trilogía de películas sobre brujería de Darío Argento Madre Suspiriorum Madre Tenebrarum Y Madre Lacrimarum La hija de Ethan se llama Rose como homenaje a la película Rosemary's Baby De hecho la actriz que interpreta a la madre llama Mia Farrow Al igual que la esposa de Ethan, Mia Uno de los bosses del juego, Storm Está profundamente inspirado en uno de los enemigos que veíamos en la película de horror indie Frankenstein Army De hecho cuando hacemos daño a este jefe empezará a arder Al igual que hacía el personaje en la película Al morir El pozo de la casa de los Beneviento es una clara referencia a la película de The Ring Y el maniquí a Samara Morgan La niña que moría en este pozo Uno de los animales que encontramos reiteradas veces por la aldea es una enorme cabra negra Un guiño a Black Phillip La encarnación del diablo en la película de la bruja de Robert Eggers Las enormes nubes de moscas de las hijas de Dimitrescu son guiños a las películas de Fenomena O Amy DeVille Y las marionetas de Donna Un sinfín de referencias a películas de terror protagonizadas por muñecos asesinos Como Chucky, Dolls, Pattedmaster, Dead Silence o The Boy Podemos desbloquear una espada láser en el juego como pequeño guiño a Star Wars Los helicópteros que emplea la BSA para llegar a la aldea son el modelo Bell Boy V-22 Que empleaba Umbrella en la saga de películas de Resident Evil Y finalmente la influencia estética de la aldea proviene de películas como Van Helsing Ambientada también en Rumanía Los nombres de Lady Dimitrescu y de sus hijas son Alcina, Bella, Cassandra y Daniela Formando un orden alfabético Además, nada más entrar en el castillo Dimitrescu Vemos una réplica del cuadro de las tres hermanas Robinson de 1846 de George Theodore Con la diferencia de que en el cuadro del juego podemos ver que portan el blasón Dimitrescu Lady Dimitrescu es una humana mutante con tendencias vampíricas Y su forma final es la de un dragón Ya que Drácula, es decir Dracul, significa dragón E incluso el emblema de la casa Dracul era esta criatura Sin embargo, el personaje y estilo de Lady Dimitrescu fue creado a partir de esta fotografía De Eric Holmen en 1938 Y sus garras se inspiran en las que usaba Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street Pero Lady Dimitrescu está basada en Elzebeth Bathory La Condesa Sangrienta Una aristócrata húngara que asesinó y torturó a más de 600 personas Estaba obsesionada con bañarse en la sangre de sus víctimas para mantenerse joven Y en el juego vemos una enorme piscina llena de sangre En la que Lady Dimitrescu parece bañarse Siguiendo este mismo ritual De hecho, la parte baja del castillo de esta asesina Estaba destinada a almacenar a sus prisioneros para luego matarlos Al igual que las mazmorras del castillo Dimitrescu Fue condenada junto a tres seguidoras que fueron torturadas y quemadas Justo el número de hijas de Lady Dimitrescu También está basada en la leyenda urbana de Hasaku Sama Una entidad que adopta la forma de una mujer enorme con un vestido blanco y un sombrero de ala ancha Y cuyo rostro puede cambiar desde el de una hermosa mujer al de una monstruosidad Todas y cada una de las recetas que elabora el duque en su cocina Son recetas rumanas tradicionales que existen en la vida real Como la sarmale o rollitos de col rellenos de carne El mititei o carne picada Y la chorba que es la sopa El duque también reaccionará a nuestros disparos O si le lanzamos una bomba de gas Pero lo más importante de todo es que hará una referencia A una de las frases del buhonero de Resident Evil 4 De hecho reaccionará también Y hará comentarios sobre las diferentes recompensas de jefes que le vendamos En la parte de atrás de los botes de Legía Podemos leer parte de la letra de la canción de Cree de Radiohead La canción que tocamos en el piano es una llamada Sogno De Francesco Paolo Tosti E incluso hay un enorme cartel en el juego escrito por Heisenberg En el que vemos The Show Must Go On En referencia al mítico de la Wins Podemos ver el logo de Umbrella en varios lugares del juego Demostrando que este tiene su origen en la historia de la aldea En un documento del laboratorio de Miranda Spencer menciona su descubrimiento del virus progenitor a madre Miranda Y asegura que llamará a su compañía Umbrella Y adoptará como logo el símbolo de la cueva Este símbolo que menciona es el que vemos repartido por todo el juego Y la cueva es la misma caverna en la que Miranda Tras la muerte de su hija Eva busca morir sola En esta cueva encontró el hongo de la Megamiceta Y se infectó con él De hecho esta cueva es la que podemos encontrar Al desbloquear la manivela en el juego Y volver sobre nuestros pasos Hasta bajar este puente por el que llegaremos A una barca que nos conducirá hasta dicha caverna Y hasta este pez dorado La cultura rumana popular está presente en todos los escenarios del juego Por ejemplo en muchas casas de la aldea vemos ajos colgando Esta es una costumbre en Rumanía Pues se cree que aleja a los vampiros y a los malos espíritus Además de atraer la buena suerte y eliminar olores La arquitectura de la mayoría de casas rurales son como las de las áreas rurales de Rumanía Salvo la casa de los Beneviento Que es de estilo húngaro De hecho el diseño de madre Miranda es como un concepto de antivirgen María De la religión romana católica ortodoxa Así como el estilo de muchos cuadros, ornamentos, imágenes e iglesias es bizantino Hecho el cadú o parásito del juego Traducido del rumano significa regalo Curiosamente este don o regalo Era el nombre con el que se referían los personajes de Resident Evil 7 al hongo de Evelyn El personaje de Heisenberg está basado en Dross Es la meca de la irreverencia No, a ver Se inspira en Viktor Frankenstein Pues experimenta con cuerpos para traerlos de vuelta a la vida Y su propio nombre se lo debe al físico alemán Karl Heisenberg Experto en ferromagnetismo Lo cual coincide con la capacidad de este personaje para controlar y manipular objetos metálicos a su alrededor La apariencia de anciana que adopta madre Miranda es un guiño a Baba Yaga La terrible anciana de la mitología eslava que posee una pata de hueso con la que cogea Al igual que este personaje en el juego Y se rodea de cráneos y velas en su choza Tal y como la encontramos en varios puntos de la aventura Además Baba Yaga es famosa por devorar y secuestrar a los niños Al igual que hace madre Miranda con Rose Salvatore Muró originalmente iba a tener el aspecto de un kappa Una criatura mitológica japonesa que vive bajo el agua Pero acabó inspirando su diseño también en los hombres pet de Innsmouth del relato de Lovecraft Aunque su forma final se parece a un boss mal hecho de Bloodborne E incluso podría ser un guiño al gemul de la película coreana de The Host Muró debe su nombre a la isla del Doctor Muró Donde el Doctor Muró experimentaba y creaba abominaciones mitad humanas y mitad animal Aunque también comparte el nombre y joroba con el personaje de Salvatore El nombre de la rosa de Humberto Eco Dona Beneviento proviene del italiano Dona, mujer y Beneviento Una referencia a Beneventum Una vieja región romana cuyo nombre original era Maleventum Pues los antiguos romanos creían que allí tenían lugar eventos horribles Es por ello que en la casa Beneviento suceden algunos de los eventos más macabros del juego Y además el nombre de Dona Beneviento se podría traducir como La dama del mal viaje En referencia a esas alucinaciones que nos hace padecer Otro detalle es que tras sufrir las terribles alucinaciones Si tratamos de leer las etiquetas de cualquier objeto del juego Tan solo leeremos cosas sin sentido Ya que seguimos bajo los efectos de la alucinación Uno de los desafíos del juego se llama Daka Daka Un guiño a dakadaka.com Una de las páginas y foros más grandes de la comunidad Warhammer Al entrar en el castillo Dimitrescu podremos oír un grito muy familiar Es el grito de Meg en Dead by Deadline No es de extrañar pues en junio ambos juegos tendrán un crossover El bebé que vemos en casa de los Beneviento es también un guiño al famoso feto en el fregadero que encontrábamos en la demo de Pepe Aunque está inspirado en el horrible bebé de la película It's Alive O al momento en que Freddy en pesadilla en Elm Street 3 tragaba a uno de los personajes Tras conseguir la M1911 si mejoramos su empuñadura la que obtenemos posee el símbolo grabado de una pequeña abeja dorada Esto es un guiño al puzzle del cebo de avispa dorada de Resident Evil 1 Remake Y que encontrábamos en el segundo piso de la mansión para conseguir el blasón de viento El menú principal del juego cambiará dependiendo de la hora a la que guardamos partida por última vez Alterando el aspecto del fondo y el menú si guardamos por la mañana, durante la tarde o por la noche El colgante que conseguimos en las mazmorras es el colgante de Ingrid La protagonista de la demo de Maiden Un collar que también aparece como tesoro en el juego y que esconde la llave de Luisa Gracias a la cual podemos conseguir un cáliz Vemos también que este mismo collar es el que llevaba el primer lugareño que encontrábamos al llegar a la aldea Ya que según una creencia popular, protege contra los malos espíritus Lo más curioso de todo es que todas y cada una de las cuatro casas de los señores del juego tienen un blasón o símbolo Pero recientemente surgió la teoría de que el duque podría pertenecer a una quinta casa desconocida La del búho Ya que cuando nos transporta en el interior de su caravana, vemos el blasón de un enorme búho Con una frase en francés que significa El dinero defiende los derechos Un lema que encaja perfectamente con una casa de mercaderes También demuestra su presidencia francesa, ya que algunas de sus frases son en francés Y es que hasta en casa de Ethan veíamos un búho en uno de los libros de Rose Y hasta en varios lugares del juego donde se repite esta misma figura Lo más curioso de todo es que en español nos referimos al mercader de Resident Evil 4 como el buhonero Es decir, que podrían ser descendientes de una hipotética quinta casa Y eso sumado al hecho de que ambos personajes se conocen refuerza esta teoría Uno de los tesoros que encontramos es un pequeño oso de peluche cuya descripción nos recomienda vendérselo al duque Pero lo cierto es que este osito podría ser una referencia directa al oso de Natalia en Revelations 2 Y cuyo nombre era Louty Además, algunos de los accesorios de armas de la edición deluxe son amuletos Con la forma de Mr. Everywhere de Resident Evil 7 Y que también encontramos al comienzo en casa de Ethan sobre un mueble Y otro de Mr. Raccoon En referencia a las estatuillas coleccionables de Resident Evil 2 Remake Si ignoramos las indicaciones de Heisenberg y nos desviamos Llegaremos hasta esta zona secreta El Molino de Otto Donde nos espera un combate muy complicado contra un boss opcional del juego El Carnicero Si le derrotamos conseguiremos el Martillo de Cristal Que podremos vender por valor de 35.000 Lei Además de conseguir acceso a su despensa Donde obtendremos un montón de recursos para las recetas del duque De camino a la Casa Beneviento encontramos una tumba cuyo nombre no aparece completo Tras derrotar a Donna, si volvemos al cementerio de la aldea Se abrirá la verja del pequeño mausoleo que antes no podríamos abrir Y en cuyo interior encontraremos un fragmento de losa Al volver a la tumba nos encontraremos con otra enorme abominación que deberemos matar Para poder acercarnos a la inscripción de la tumba y completarla Revelando que se trata del lugar de descanso de Claudia Beneviento Si matamos a Urias al comienzo del juego en la emboscada de la aldea Esto no afectará a la historia Ya que este en lugar de morir y desaparecer Se quedará inconsciente Apareciendo de nuevo en la cinemática Si interrumpimos a Lady Dimitrescu mientras habla con Cassandra Esta dirá Lady Dimitrescu no puede entrar a la habitación del duque Al igual que tampoco nos atrapará Si jugamos al pilla pilla alrededor de una mesa No pasan ni 10 minutos y ya nos arrancan dos dedos porque Capcom odia las manos de Ethan Winters Pero cuando a Ethan le arranca los dedos los perderemos para siempre Y durante el resto de la aventura tendremos 8 dedos como guiño a que esta se trata de la octava entrega de Resident Evil De hecho la chaqueta con la que Ethan cubre a Rose al final del juego es la misma con la que aparecerá una Rose ya mayor tras los créditos Aunque se cree que el crecimiento de Rose es acelerado al igual que lo era el de Evelyn Esta lleva el anillo de su padre y el cuento que leían al comienzo El agente que la vigila podría ser de la organización de Chris Redfield Hound World Ya que debido a los poderes de Rose esta debe permanecer bajo vigilancia Otro easter egg es que la niña y la madre que hablan en el autobús frente a Rose Mencionan algo sobre tocar la luna Un guiño a RE Engine O el Rage the Moon Engine El motor gráfico de Capcom con el que se hizo Resident Evil 7 O Devil May Cry 5 La persona que vemos pasar junto al coche es el mismísimo Ethan Winters Ya que le faltan también dos dedos y no parece haber muerto tras los eventos de Village Los guiños a Resident Evil 4 son infinitos Al principio del juego también somos emboscados al llegar a la aldea Y vaya somos salvados también por la campana indicando el momento de retirada de los enemigos Que se van a jugar al bingo otra vez Lo mismo que sucedía al comienzo de Resident Evil 4 El villano del juego es también un líder religioso De hecho hasta encontramos un armario en el que oímos ruidos y al abrirlo sale un ratón Pero esto es un guiño a como conocíamos en la cuarta entrega a Luis Serra El ataque de las muñecas en casa de los Beneviento es un guiño a la demo de 2003 La de Alucination Donde éramos atacados por muñecos En el modo mercenarios en la habitación del duque podemos escuchar un tema que nos resultará muy familiar Pues se trata del tema de guardado de Resident Evil 4 puesto al revés De hecho en esta entrega regresan las máquinas de escribir que usábamos para guardar en la cuarta entrega Ada Wong iba a aparecer también en el juego para salvarnos Aunque finalmente fue descartado Si matamos a los cuervos también nos darán tesoros y dinero como lo hacían con Leo Existe un sistema de comercio en el juego Hay un mercader Podemos organizar nuestro inventario Incluso también combinar tesoros para crear otros Hay un boss que es un pez gigante Hay un castillo Hay tesoros en las paredes a los que podemos disparar para que caigan Algunos enemigos son muy parecidos Como los licans con armadura no pueden evitar recordarnos al garrador O podemos cazar animales e incluso mover muebles durante la emboscada para construir barricadas Al igual que hacíamos durante la emboscada en la cabaña del 4 Por el amor de Dios si es que hasta el Cadu es un parásito como las plagas del 4 Aunque al menos no tenemos que rescatar a Ashley Ah no, tenemos que rescatar a un bebé Dale a like para que Lady Dimitrescu te coja del cuello Y suscríbete para volver a pegarte la mano mágicamente con agua